La gente que se reinventa, nosotros aquí le damos la oportunidad. Vean esto, esto está bien, bien chévere. Dulce melodía. A través de intentos fallidos en otros negocios, llenos de frustraciones. Pero agarrados de la mano de Papito Dios, Wendy y Miguel comenzaron un pequeño negocio con la venta de panes y postres. Cuentan con la compañía Tráime, que les facilita la entrega de las órdenes, diversidad de panes y diversidad de postres. Su meta es obtener su gran sueño, una panadería, pero con un concepto diferente. Un negocio que nació en el corazón de Dios y un sueño de muchos años en sus vidas. Su motivación es su familia y poder ayudar a su hija que pronto comienza la universidad. La pueden conseguir, mira, al 787, pueden ordenar 787-372-7540. 372-7540. Y en las redes sociales, búscalo, dale like en Facebook y en Instagram. Así mismo, Facebook, Dulce Melodía. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué rayos! Proctor, ¿cómo va? Tiantre, qué bien se ve esto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos ya pasaste las 12 libras que tenías que subir? ¿Ya subí este disco? ¡Qué bueno está ahí!